Hoy me pides que regrese, tú no crees que es demasiado tarde Que ha cambiado de repente, para que tenga yo que perdonarte No, no voy a olvidar, lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré El 30 de febrero al atardecer, el día que llueva dinero Cuando el mar esté seco y dos pasos en tres Ese día tú y yo volveremos Cuando el mundo pare, pare, pare de girar Cuando el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar Se día tú y yo volveremos Aunque el hombre fue a la luna, no te creas que todo es posible A todo el daño que me hiciste, aunque quieras es irreversible No, no voy a olvidar, lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste